Y bueno, el unboxing de diciembre llegó antes Como pueden ver, es un WarTalk de Halo, de Halo Infinite Con el jefe maestro Van a ver que la caja está algo quemada Tiene estas marcas blancas que es porque la estaba desinfectando con alcohol Siempre que compren algo por internet, desinfectenlo, por si acaso Por este lado no tenemos la gran cosa El logo de la web no es así Por el otro lado, lo mismo Y por atrás tenemos esta imagen del jefe Realmente con la caja no tenemos mucho Entonces Vamos a sacarlo de su prisión de... Cartón Y listo, ya está fuera de su empaque y está completamente ensamblado También tenemos a la figura del jefe Primero, vamos a hablar del WarTalk Tengo que decir que realmente me encanta esta cosa Me gustan mucho los detalles Me gusta mucho que se puede ver más o menos el panel de control Se ve que WarTalk es un vehículo automático Curioso Tenemos la torreta completamente articulada Puede girar Puede subir y bajar Tiene los tanques de combustible que vieron que los tuve que colocar Al igual que la cinta de munición y esta antena de acá Algo bonito de este WarTalk Es que es el de Halo 4 Y es una pieza muy estable Está hecho para durar, eso me gusta Ahora con respecto al jefe Articulación en el pie Esta Vale, si es algo Upa Es rígida la figura Es muy sólida Tenemos articulación doble en la rodilla Articulación en el muslo Articulación en la pierna Más o menos en el torso No tanto En el hombro En el codo La muñeca Hola perros Y en el casco Y ya me estoy dando cuenta Que se ve genial la figura Es muy fácil posarla para que se vea A ver un poco Eso, ahora sí, coño Genial Me encanta como se ve Es cierto que soy más fan de la Mark V Pero se ve muy bien esta figura Y es una figura Pesada Si la comparamos con las de Star Wars Es bastante sólida Aparte de eso Tenemos el fusil de asalto de Halo Reach Que es bueno Y le queda perfecto Ya saben que al final Ya saben que al final tendré algunas fotos Para ver Otras poses del personaje Poses con el vehículo Y demás Pero realmente se ve increíble Ahora Una comparación que seguramente Varias me van a pedir Jefe Quédate ahí Tenemos a Darth Vader Que es una de las figuras Más altas de Star Wars Junto con el Death Trooper Que también es relativamente alto Y miren como se ve el jefe El único que Le alcanza Es K-12-S-O Y por otra parte Alex Que tiene la estatura normal de De la gran mayoría De las tropas de Star Wars De los Stone Troopers De los clones y demás Miren como es la escala Y son de la misma escala No crean que esto es más De una escala posterior No Esto está diseñado Para figuras de escala 1.18 Es esta misma La 3.75 Por lo que todo esto es compatible Y Va a ser una locura En algún momento Tengo que hacer animaciones con esto Va a ser Genial Van a ver Me va a encantar esto Muy bien Ahora mientras ven Algunas fotografías Que le estoy tomando A todo esto Quiero comentarles Que este Warthog y el jefe Están en 25 dólares En Amazon Actualmente Por lo que si quieren hacerse Con uno Aprovechen Hay varios en stock Me parece que es un precio excelente Son varios accesorios El vehículo está increíble La figura del jefe Está increíble Realmente Me sorprende El nivel de calidad Que tiene esto Es como Hasbro Necesitas hacer algo Necesitas demostrar Que eras el rey Pero bueno Espero que igualmente Les haya gustado Que les haya encantado Yo desde los 10 años Creo He querido tener un Warthog De juguete Y por fin tengo uno Llegó 15 años tarde Pero llegó Y estoy feliz Y también como podrán ver En algunas de las fotos Los accesorios También son compatibles Puedes ponerle armas Puedes ponerle armas de Star Wars Al jefe Las armas de los Spartans Y demás A los Stone Troopers Y a los otros Queda genial Y también con eso Quiero mencionar Que al comprar esto Quería que fuera Como una prueba de contacto Quería ver la calidad De estos productos Y Ya que me están gustando Realmente Voy a considerar En algún futuro Conseguir O un Brut O un Elite No sé Conseguir Algunas piezas Tampoco Demasiadas Pero sí Complementar un poco Mi Mi colección Con más alienígenas Y más criaturas raras Por lo que nuevamente Espero que les haya gustado esto Gracias por haber visto Este unboxing Saben que me encanta Hacer este tipo de cosas Sin más que mencionar Nos vemos en la próxima Y cuídense Hacer este tipo de cosas ¡Gracias!